Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro microinformativo de hoy miércoles 19 de marzo del año 2014, hoy es Día de San José, un saludo especial a todos los que se llamen así, a todos los José de nuestro país, son las 10 y 51 minutos, 24 grados la temperatura en Asunción, tenemos un cielo nublado y está garuando también, se siente un poco de fresquito inclusive, esta es la portada que le mostramos, esta postal de la ciudad de Asunción. Hay mucha información para compartir con ustedes, pero como es una costumbre les pasamos un adelanto en este microinformativo y por supuesto fue noticia ayer, también fue noticia hoy, la intensa lluvia que cayó sobre Asunción y área metropolitana. Fíjense en estas imágenes, esto es en la zona de San Antonio, el desborde prácticamente de un arroyo que cruza sobre el puente, ¿sí? Ahí está, en varias ocasiones ya derrumbó este puente y es una constante en esta zona de San Antonio, cerca del límite con la ciudad de Villa Elisa. Es una trampa mortal, prácticamente intransitable, es una trampa mortal, así como dice el Zócalo precisamente. Fíjense ustedes, es un río torrentoso y esto que vemos en imágenes, la noticia trágica, una mujer fallecida de 50 años de nacionalidad brasileña, quien iba acompañada de su marido en esta motocicleta que fue tragada, así, fue tragada por este sumidero ubicado en la avenida General Santos, en su intersección con la calle San Antonio. Ahí los voluntarios y también la policía tratan de recuperar la motocicleta. Y esto que ven en imágenes es la zona del barrio Villa Morra, la calle Reclus, cerca de la esquina de la calle del Maestro. Allá al fondo se divisa la plaza olímpica, donde la municipalidad tiene una oficina. Y prácticamente todos los vehículos flotando en esta calle es la realidad de Asunción con cada lluvia. Y también la realidad de pacientes de diferentes hospitales que tienen goteras, como en el caso, por ejemplo, de la clínica Boquerón del IPS, donde los pacientes tienen que esperar el turno y también aguantar esto. Son las obras que nunca terminan en este centro asistencial. Vamos a estar brindándoles mayor información también sobre esto en ABC Noticias. Vamos a hablar de la huelga general de la próxima semana, es el 26 de marzo. Y varios gremios se están sumando a esta movilización general, entre ellos varios grupos también de administrativos del Ministerio de Educación y Cultura, además de los gremios docentes. También están los transportistas también, que en un 90% estarían dejando sin el servicio de transporte público para los pasajeros. También se espera un gran despliegue de las fuerzas policiales y también incluso militares. Vamos a esta información. Paraguay quiere imitar esta buena experiencia uruguaya. Se trata de la facturación a través de las computadoras, redes informáticas y la factura electrónica. De esta manera también se evita la evasión impositiva, es lo que dicen los entendidos en la materia. Todos los detalles en nuestro noticiero, por supuesto. Y la interacción con la audiencia es importante para nosotros, por eso les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba ABC TV PY, utilizando el hashtag ABC Noticias, puede enviarnos fotos y también videos. Y estamos en Facebook, en la fanpage ABC TV Paraguay. Esta es nuestra pregunta de la fecha, la compartimos con ustedes. Turista brasileña murió arrastrada por raudal. ¿Qué grado de responsabilidad tienen las autoridades comunales? Queremos conocer tu opinión. También compartimos contigo este título de ABC Digital. Sindicalista niega plan desestabilizador. El dirigente sindical, Aldo Snid, señaló que ninguna de las seis centrales obreras que convocan a la huelga general del próximo 26 tiene interés en desestabilizar las movilizaciones. La información está en ABC Digital. En instantes llega ABC Deportes. Nosotros nos reencontramos al mediodía en ABC Noticias con mucha información. Muchas gracias por la atención. Gracias por ver el video.